En la etapa, pues podríamos decir, semifinal, ya que para pasar a esta final, ella logró 14.450. Esperemos que le sea suficiente para subirse al podio. Aquí está Alina Fomenko, la ucraniana. Desafortunadamente, pues queda muy corta para quedar plantada en este su primer salto, la ucraniana. Queda con la cadera hacia abajo y pues prácticamente antes de caer sentada, prefiere dar un paso de lado. Ahí vean cómo prácticamente queda corta buscar la vertical de su cuerpo para quedar prácticamente parada al momento de rechazar en este Yurchenko. Ahí en ese momento le faltó altura y velocidad y tiene que colocar las manos en el piso. Y también sale, sale de lo que es el área permitida para las gimnastas en el salto. Alina Fomenko. Aquí está otra de las competidoras de Ucrania. Con una carrera pues muy cortita, pero para ella es cómoda. Aquí con una zancada larga. Aquí realizando un mejor segundo salto. Aquí la ucraniana realiza un resorte hacia el frente con dos mortales carpados o en posición B. Un ligero paso es el que tiene que dar hacia el frente la competidora de Ucrania. Aquí una vez más la repetición. Rechaza y después rápidamente toma lo que son las pantorrillas para buscar hacer una rotación que le permita llegar bien plantada. Ahí un poquito tiene que avanzar hacia el frente por la velocidad que lleva y la inercia también que lleva hacia el frente. Así es que pues seguro. Y Alina Fomenko con 13.00.